¡Suscríbete al canal! Quítame las ganas, esta noche tú y yo, con ganas Vamos a darle sin miedo, olvídate de que él es un pendejo Tengo ganas, quítame las ganas, esta noche tú y yo, con ganas Vamos a darle sin miedo, olvídate de que él es un pendejo Vamos a darle menos charla y más actación Que tu cuerpo me provoca y es mi tentación Tengo determinación y la constancia, te hago más feliz que cualquier sustancia Me gusta tu fragancia, déjala en mi cama, ven conmigo, tengo ganas Me gusta tu fragancia, déjala en mi cama Tú tienes algo que me encanta, tu perfume, tu fragancia, generancias Porque la gana no la quita la distancia, te quiero en mi cama porque tengo ganas Tengo ganas, quítame las ganas, esta noche tú y yo, con ganas Vamos a darle sin miedo, olvídate de que él es un pendejo Tengo ganas, quítame las ganas, esta noche tú y yo, con ganas Vamos a darle sin miedo, olvídate de que él es un pendejo Tengo ganas de tocarte, besarte y hacerte mía Esta noche estemos juntos, cumplamos tus fantasías Olvídate de él y dale pa' no te Un poquito de la juzga y empezamos enloquecer Besándote, tocándote, 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 tocándote Tú tienes ganas de mí, yo tengo ganas de ti Tienes algo que me encanta, tu perfume, tu fragancia, generancias Porque la gana no la quita la distancia, te quiero en mi cama porque tengo ganas Tú y yo, un lugar, un motivo, comernos vivos Is Draco, baby Pues aquí estoy, solamente tienes que venir por mí Solamente tienes que dejarlo a él Tú sabes quién yo soy, quién te conviene a ti Tengo ganas, quítame las ganas, esta noche tú y yo, con ganas Vamos a darle sin miedo, olvídate de él, que él es un pendejo Ya tú sabes, Draco Caster The Perfect, The Sunny, baby Dominican Republic, activo, serie 23 Erick Santana, The Producer Beat Mafia Todos al drogue Ja, ja No lláy, je eno裂 No lláy, sin miedo La Inundación No lláy, sin miedo Creo que le llevamos Perdón No lláyan